Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli todavía no puede deshacerse del ángel. Y el ángel va al piso superior de una construcción perdida. Y sale el ángel con un aliento sin aliento y cuando sale, ve al ángel y tiene un arma en la mano. Y el ángel le grita a Nasli, ¿Crees que te llamé aquí para que me rindiera? ¿Tímido es por eso que te di aquí? Gritando su dirección, ¿Será tímido? Sigamos viendo por más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. A Nasli no le gusta para nada este estado del ángel. Por un lado tiene miedo, por otro lado trata de calmar al ángel. Pero el ángel se lo metió en la cabeza y no te llamé aquí. Tímido me va a saber morir hoy aquí. Tímido ya te deshaces de mí. Y todo se acabó. Tímido. Le dice al ángel, baja el arma que tiene en la mano. Así matará el ángel. ¿El mismo? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat no pensó que podría mantener la calma ante lo que escuchó. Sigamos viendo nuestro video. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Como no me dices estas cosas, lo que estás pasando no es un comportamiento que pueda hacer una persona normal. Como me las ocultas, la mujer al parecer me engañó. ¿Cómo dejaste que te pasara esto? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para más. Furkan y Ella han decorado sus dormitorios preciosamente, y están viviendo la temporada más bonita de su matrimonio. Ella se queda dormida en el salón, y Furkan trae sus dormitorios decorados con velas, y rosas en los brazos y se miran a la cara ante un cálido, y Furkan dice que la ella es realmente mía ahora. Su acercamiento comienza. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat y Nasli querían dormir separados el uno del otro, y mientras Murat estaba acostado en la cama, Koi durmió en el sofá. Ya Koi y Koi está en un sueño terrible, y Koi Murat está delirando diciendo no me dejes, si Murat escucha la voz de Nasli se va a Kosi, abrazos Koi. ¿Se reconciliarán? No olvides darle me gusta a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal para ver si. Furkan y Ella deciden casarse. Anuncian que se van a casar. La niña le pregunta a Ella cuándo es la boda. Ella dice que tenemos una boda mañana. La mujer se sorprende. Sorprendida, dice que la boda es mañana. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes están explicados en el video, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Asud está muy enojado. Tome el brazo de Melek y lo lleva a la puerta. No seas un ángel. Quiero despedirme de la tía Asud de Murat. Por favor, suelta mi brazo. Ángel, no puedo retenerte aquí. No confío en ti para nada. Vete y déjanos en paz. Melek le ruega a Asud de. Por favor tía Asud de, no haré nada. Déjame quedarme hasta el funeral de Murat, por favor. El ángel la habla muy alto. Asud de dice que se calle Melek. Ángel, por favor, suficiente. Los nervios de Asud de se ponen muy altos. Digo salir de esta casa, dice. Asuman abre la puerta. Agarra a Melek por el brazo y lo lanza hacia la puerta. Melek grita fuerte como la tía de Asud de. En ese momento, la hija de Murat lo ve. En la continuación del video, verás cómo reaccionará la hija de Murat cuando escuche su discurso. Por favor, sigue mirando. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Hoy es el gran día para Murat y Nasli. Murat y Nasli resolvieron sus problemas, y estaban muy felices con su decisión de casarse. Ella flotaba como un cisne coqueto con su vestido de novia blanco. Y Zeynep está tan emocionada de que estés tan emocionada con su madre. Es como si fuera la primera vez que te veo tan emocionado. Así dijo que ve a una novia emocionada y que está ayudando a su madre. Entonces, ¿cómo se llevará a cabo la boda? Sigamos viendo el video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Murat está vestido como Nasli. Sus trajes de novio y la habitación es tan imponente como Nasli, y Murat está tan emocionado de ver a Nasli que parece que se va a desmayar en cualquier momento. Y el ángel murmura diciendo no sé cómo decir esto. Entonces, ¿qué le dirá el ángel a Murat? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Aficionado, ¿qué le dirá el ángel a Nesli? O vıcık vıcık ilişkinize kaldığınız yerden devam edersiniz. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek está muy enojada y se acerca a Nasli con un papel en la mano y está muy enojada con Nasli. Ella se enoja. ¿Qué hará Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se siente muy mal por lo que dijo el ángel, y quiere poner fin a esta situación ahora, y respira tímidamente junto a Murat. Murat dice, ya no quiero que estés lastimado y triste. Murat dice, yo estoy realmente cansado de esto. Murat dice, ¿qué vas a hacer? Entonces me rindo. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep se escapó de casa para darle una lección a su mamá y a su papá y cayó en manos del malo, y empiezan a hablarle a su amiga en casa del reloj. Mira dónde estás. Las personas de la casa dicen que tenían mucha curiosidad sobre ti. Zeynep pregunta si realmente se preguntaron. Sí, ahora ella dice ven ahora. Pero, ¿ese chico malo dejará Zeynep? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli y Murat están tan molestos porque Zeynep se escapó de casa que tienen mucho miedo de que le pase algo. Cooperan con la policía y la policía le dice que se calme y toda la policía está de pie. Pero, ¿podrán hacerlo? ¿Encontrar las conversaciones con Zeynep o localizarla? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli va donde Murat y hace todo lo posible para no dañar a Zeynep porque está amenazada. Si Murat dice que quiero pedirte algo de dinero, pero creo esto como un adelanto. Y Nasli no quiere decir la verdad. Pero ella en realidad quiere este dinero para su hija. Entonces, ¿lo aceptará Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli envió a cenar a Murat con Melek por la noche, y el empleado de la casa le dice a Nasli que eres una muy buena persona. Ella será mi esposo y nunca la enviaría a cenar con una mujer tan hermosa. Pero nadie lo sabe. Que Nasli ha tomado el lugar de su difunto esposo. Pero, ¿Nasli estará celosa de Murat? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. La señora Jacinto, que es la madre de la bordadora, llega a casa con un montón de dinero en la mano, y ve que su madre ha entrado a la recámara, y va tras ella y la madre pregunta qué es el dinero que tiene en la mano. Se ríe diciendo que necesita robar un banco con tanto dinero, y se ríe de la dama Jacinto diciendo que no. Finalmente le entregue a tu hermana a su esposo. ¿Y cómo reaccionará él a lo que dijo? Sigamos viendo nuestro video para más. ¡Milak! No olvidemos darle me gusta a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Enchel y Sebre tienen un accidente de tránsito, y el estado de Sebre es muy malo. Sebre está ensangrentado al volante y el Enchel salió del carro, pero él nunca piensa en salvar el Sebre, y el ángel está hablando de no ir, y el ángel está corriendo de allí sin esperar. ¿Por qué el ángel está corriendo? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. No está claro si Nasl se sometió a cirugía y si se librará de esta enfermedad, y Murat está muy molesto por esto. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Oya y el chico que ama se encuentran en el camino, y Oya se ofende tanto que le dice a Kerem que ha decepcionado su confianza en él. Pero al no aceptar esto, Kerem dice no la amo, te amo, ¿por qué lo haces? No quiere entender, pero Oya no puede entender si tal cosa es verdad debido a lo que ha escuchado. Entonces, ¿Oya le creerá a Kerem? ¿Volverán a empezar con mi gracia? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro canal. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, en el video se explican momentos importantes, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Furkan y Murat están hablando juntos, y Murat Furkan a Nasl es exactamente como el que dijo mi madre, es una persona mentirosa y deshonesta, ¿cómo no pude ver esto? Furkan dice Furkan, lo entendiste con seguridad o lo investigaste con seguridad, no hagas ejecuciones extrajudiciales sin investigar es tímido porque él no es una persona así, dice Murat, pero lo veré y escucharé. ¿Escuché que Furkan dice que a partir de ahora, Nasl ya no puede estar en mi vida, pero Furkan no estará? ¿Y Nasl se ven con seguridad? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Toda la familia está sentada en la mesa desayunando, y Zeynep está haciendo pucheros diciendo quiero ir con mi mamá quiero desayunar con ella insisto en insistir que si te contagia todos estaremos enfermos ella, ¿mejorar? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro canal y le gusta, gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat y Kooy están sentados en la playa, teniendo un buen día, tratando de conocerse mejor, y él dice, eres feliz cuando él está conmigo, cada vez que lo veo, estoy tan seguro de que él no tiene remordimientos. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Nasli y Murat, que vinieron a trabajar a la playa, no entienden estos comportamientos cálidos de Murat y no entienden, y dicen, me pregunto si deberíamos trabajar un poco más, bebamos nuestro té y trabajemos. Tienen buenas conversaciones juntos, trabajan y después de tomar su té, se levantan y andan en bicicleta juntos, después de este hermoso día tienen un mal día. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Yacinta y Nasli han comenzado a hablar en casa. Justo cuando Coy saldrá de la casa, Yacinta ha comenzado a decirle cosas a Nasli. No te dicen, Coy dice que no sabes nada. Coy dice lo que no dicen. Que esconden Jacinto y Jacinto será la niña. Ella dice que no dice nada.